Hola gente de YouTube, bueno, hoy les traigo el episodio 139 de esta fucking serie y pues bueno, en el episodio anterior nos quedamos construyendo el almacén y conseguí netherite también, pero pues yo digo que lo mejor sería conseguir más netherite aún porque pues si me sobraron dos bloques de netherite en el beacon podría hacerle de que segunda fila, pero es que no mames wey lo voy a pensar, la segunda fila a lo mejor y si se la hago no pero ya sería después, ya cuando estemos en la 1.20 este es el último episodio que va a estar grabado en la 1.19 porque ya, no mames, la 1.20 sale el 7 y estamos a 6 de junio estos son los últimos momentos de la 1.19 los últimos momentos donde será fácil conseguir netherite, bueno entre comillas no pero bueno, pues ya se la saben, voy a ponerme a conseguir lana que ya tengo aquí un chingo a huevo, ya tengo un chingo de lana aquí en la shulker y lo que voy a hacer pues es ir al nether, conseguir más netherite y yo digo que voy a llenar un cofre con armaduras de netherite voy a hacer todo lo de netherite que pueda con esos dos bloques que sobraron y más la netherite que consigue en el nether y pues bueno, conseguiré algunas cosas y nos vemos ya cuando esté en el nether a huevo, a parecer nomás son dos de netherite y en la segunda cama explotada a huevo bueno a ver cuánto consigo de netherite para los que estén viendo va a ser un segundo pero pues para mí no bueno ya se me acabaron las fucking camas, conseguí un stack y 58 que son 122 de ancient debris en total no sé si me habré brincado alguno por aquí, ahorita de regreso voy a ver pero pues voy a ir a la casa y pues todo esto lo vamos a fundir y vamos a hacer armaduras, solo armaduras o también hacer herramientas, no sé wey yo creo que nomás solo armaduras ¿no? sería lo mejor porque ya como tal al actualizar al 1.20 que pues ya sale mañana ya no voy a poder craftear tan fácil, ahora a huevo tendré que ir a una bastión que pues el primer stream de esta fucking serie en la 1.20 yo digo que probablemente la armadura la personalice no sé, no sé qué ponerle, pienso de qué ponerle diamante y en la muñeca abrí un Rolex con diamantes pues no sé, si estaría bien de qué ponerle diamantes a lo mejor pero no sé, tendría que checar bien qué pedo tendría que a lo mejor conseguir todas esas madres, todos los patrones de armadura y ya de ahí ver cuál es el que se me hace que queda más pro no mames, no brinqué uno aquí bueno entonces serían 123 en total wey bueno ahora sí vamos a ver cuánto de netherite sale bueno conseguí 3 bloques de netherite bueno todavía le faltó un chingo ¿no? voy a usar toda esta netherite para hacer armaduras yo creo a ver cuántos lingotes son en total 49 lingotes pues sí, no hago puras armaduras sí tendré tanta armadura de diamante o sea son un literal 49 piezas de diamante pero en armaduras pues y si dividimos 49 entre 4 pues se harían como unos 12, 11 sets vamos a checar cuántas armaduras de diamante tengo no, sí wey, sí es un chingo ya con esto ya me di cuenta que sí es un chingo lo que podría hacer también es craftear ¿no? pero no quiero craftear la neta quiero ver todo lo que tengo aquí y todas las veces que fui a lootear los encantamientos no están muy bien pero se pueden desencantar y no mames, es todo es todo lo que tengo nomás tengo 3 sets completos me hace falta el aldeano que me trabé todo ese pedo no, espérate ahí más ya, se me acabó nomás tengo 5 sets completos de diamante 5 armaduras de netherite puedo hacer pero me dan ganas de conseguir un aldeano que me trabé todo el resto de armaduras ¿no? yo digo que es lo que voy a hacer porque si es cierto me falta un aldeano que me trabé todas las armaduras y todo ese pedo así que pues GG vamos a transformar todo esto pues sí son un chingo de armaduras ¿no? pero es mejor que sobre a que falte no tengo nada de diamante más que en picos y lo vamos a hacer con netherite oye ¿qué pedo con esto? ¿esto qué? ¿o qué? no entiendo por qué hay cosas así en este mundo no me da pantalones 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 no me da kits de armadura me faltan unos pantalones ese es el único pedo pero ahorita los consigo tenme pantalones pero esos no, verga a huevo ya conseguí este güey los pantalones y este güey también me voy a llevar al campo de concentración bueno gente pues aquí tengo ya aquí tengo todos los sets de armadura que voy a convertir a netherite porque como ya saben vamos a actualizar de versión y pues yo lo que voy a hacer es simplemente todo esto hacerlo de netherite no creo que me alcance con la netherite que tengo ahorita le quitaría el beacon ¿no? pero no lo vamos a dejar así creo que me va a sobrar uno o dos sets de armadura no se van a poder hacer no todos tienen los mismos encantamientos pero pues no hay pedo de todos modos se puede desencantar y volver a encantar con lo que se me pegue la gana gracias al campo de concentración ya se lo saben voy a hacer un timelapse de básicamente convirtiendo todo esto vamos a quitarnos todo el inventario y vamos a hacer un timelapse ahora vamos a было desarla como la nos pestañas voy a repetir con lo que se me pegue la gana y luego voy a poner un timelapse entonces ya se me pegue la gana y luego voy a hacer un timelapse Joder, no mames, si me alcanzó con todo Y justamente, justamente me alcanzó con todo, güey No mames Bueno, gente, pues aquí pueden observar 48 lingotes de netherite Y esto más mi armadura Traigo unita O sea, es un cofre lleno, güey No, hombre, güey Es que vean esto No manches Todo de netherite a la verga Y a lo mejor se preguntarán Pues, ¿pa' qué quieres tanta pinche netherite, no? Pues, más vale que sobre a que falte Por el momento lo voy a dejar aquí No es donde se va a quedar Aquí en este cofre no se va a quedar Bueno, voy a continuar construyendo Esa madre que es el almacén Que por aquí tengo los bloquiciños Los ladrillos Que no creo terminar con esto, la verdad Pero, bueno, voy a durar hasta que se me acaben los bloques Para ustedes va a ser un segundo Pero, pues, para mí no Bueno, se me acabaron todos los ladrillos que traía Pues esto es lo que me quedó Como ven, casi terminé el primer piso Me faltó solo aquí un poquito Pero, pues, no creo Todavía no voy a mover cosas para acá No voy a poner cofres ni nada Así lo voy a dejar Bueno, gente Pues, más o menos ya va tomando forma el almacén Y, pues, bueno Yo creo que ya esto sería todo Ya tenía pensado conseguir Veroc otra vez Pero ya es muy tarde Me distraje mucho con el tema De los aldeanos Porque tuve que conseguir aldeanos Que me dieran armaduras de diamante Para poder hacer ese cofre lleno De armaduras de netherite Lleno manches, no sé Es que se ve épico Se podría decir que yo estoy medio preparado Para el 1.20 Y ya no voy a poder craftear así de fácil La netherite Lo único pedo es que, pues, no hice herramientas Pero, pues, en parte yo digo No, pues, es que las herramientas Sí son importantes, ¿no? Pero siento que es más importante La armadura, la verdad Pues, bueno, así Nos despedimos De la 1.19 En este episodio El 139 Pues, bueno, gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si me hagas un like Lo compartes Como quieras Bueno, no importa Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!